Hey a todos, aquí es Keyet y en esta ocasión estamos en Arma 3 Alpha Juego que ha salido apenas en la versión Alpha, obviamente Y pues bueno, me decía a probar y a subir una misión a ver que tal nos va Shows de infantería Pues nos vamos a topar con varios enemigos, más bien Y pues vamos a mostrar los gráficos que tiene y la movilidad Y pues a ver que tal el juego, porque no lo he probado Ya configuró los gráficos Como me lo recomendaron, que los pusiera Y pues a ver que tal va, dicen que está muy optimizado el juego Y vamos a ver si es cierto Alpha, Charlie, ok, ahí están las bases Los menús totalmente mejorados Dice Ship Trap, este de la vía 2035 Cabrón, esto se adelantó más que el Black Ops Qué chingón Están chingoncísimos los gráficos Esto es otro juego, esto no es Arma Esto es hijo del crisis Vale, traigo, a ver, ahí se hace zoom Avanza Ok, traigo un guapo nada más Ah, perdón, perdón, perdón Oye, no tiene recoil Poquito, poquito el normal Ya que el 2 se lo escupe en la cara El arma A ver, yo voy a seguir al líder Defendan al Doc Yo junto con este Él sabe lo que hace Ahí hay unos Hay unos Tomen, tomen Oye otro, oye otro ¿Dónde van? No escapen, malditos ¿Cómo suena el arma? Creo que tengo que bajarle un poco el audio Radio así No sé lo que sea Pero creo que así va a estar perfecto De una vez se ve en el menú Ya, avanzamos Ok, tenemos que avanzar Ok, con el X O sea, los mismos controles Del arma 2 Me han dicho que funciona Con joystick el juego No lo sé Ok, yo atrás de ti Hijo mío No quiero que me hagan picadillo No, no te agaches Tampoco Camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Vamos a seguir el líder Qué chingón se ve el sol Vamos a avanzar hacia acá arriba Ahí hay gente No, vete a la madre Y este Nos están aventando Quecos Estos cabrones Ah, no Espérate, espérate Espérate, espérate Ya Levántate Hijos de la fregada Este negro Nos aventó Nos aventó Quecos El sonido de las armas Es otro pedo Bien realista Aquí me aviento Aquí me aviento Contigo A costaderitos El solecito Está rico Moverse Otros 100 metros Por ahí va a haber gente Tengo un disparo único Y ese es un Un wey que está ahí En la entrada De la puerta Ahí hay uno Ya me vio Tómala Y a este A este también Ahí va un Tenemos que matar a ese Supuestamente hay alguien ahí Y mi equipo Ahí viene apenas Vamos a avanzar un poco Me van a matar estos Lo sé Yo lo sé Yo lo sé Aquí parezco una tuna Tirada en el piso Yo avanzo Sin siquiera pedirles Permisos Y a hello Mira Quien te mueve Este aquí De uno De uno Vamos a regresar Con nuestra base No vaya a ser Que me den Una sorpresita Ok ok ¿Dónde sigo? Pero si Ahí no hay nadie Hay uno Ahí arriba Que bien recarga Move up Y ese Vamos a brincar Ya no se brinca Como siempre Ah no Se anda re buggeado El men este Yo te sigo Papá beer No está Jode Jode Ok Salve en game Esto es un checkpoint Ok Si es un checkpoint Ahí está el océano Puta madre Que realista Uy Hija de la mano Están aventando morteros Huevos ¿Quién mataron? Vamos a ver Compañeros Ahora nos movemos Hacia acá Vos dime Y yo Yo lo hago ¿Sabes? Ah la mierda Mira Te pones aquí A que nos den Los pinches morteros Hijo Hijo de la fregada ¿Y ahora qué me está haciendo? Se está curando Automáticamente Nos cayó un mortero En la jeta Y o sea Que pedo Mira Me han ganado De darte un headshot Pero soy buena gente ¿Sabes? Elimina a los spotters ¿Y de dónde? ¿De dónde? Hijo mío Yo te sigo Yo te sigo Tú dime ¿Dónde están? Y este O sea Te agachas mucho Pues O sea ¿Qué es ahí? Ya no te sigo a ti Ahora voy por los spotters Yo Están acá arriba ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Están acá arriba Oigo pasos Oigo pasos Maldita sea Tengo que subir Acá arriba ¿O qué ondas? Se me hacen Que voy a cagarme En la misión Ya se quitó El DC rojo Pero ¿Y esto qué es? What the fuck O sea ¿Qué pedo? Me pone ahí El spoiler rojo Como Diciendo Ve ahí Y ahora No me da coordenadas De dónde ir Nos están aventando Morteros Ah Mira ahí ¿Dónde están? Están Ya vi ¿Dónde están? Están por acá Los hijos de la fregada No es No es ¿Dónde están? ¿Dónde están los mamones? Se cargaron a mi equipo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los disparos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues bueno Espero que les haya gustado Me acabaron matando Así es este juego De simulación Obviamente la puedo repetir Pero Esto era la primera partida Y espero que les haya gustado Y bueno Esto es Arma 3 Muy chingo en el juego Ya traeré No sé Voy a jugar Las misiones más Me voy a pasar esta Y ya les traeré Mis impresiones Y demás cosas que Pues vea Pues Por lo mientras Pues graficazos Optimización Jugabilidad Movimientos realistas ¿Qué más se puede pedir? Pues yo creo que nada Y pues sacar a la beta No sé cuándo No creo que no No he investigado la fecha La verdad Ahí como ven Siguen lanzando morteros Muy bien currados Los mapas Ahí está el océano Bastante chingón Y pues bueno Espero que les haya gustado Y como siempre les digo Un me gusta Un favorito Y nos vemos Hasta la próxima Y adiós Chau Chau